Yo les decía a ustedes que hoy teníamos una nota pautada con Charlotte Canigia. Bueno, tengo un audio acá de Charlotte que finalmente apareció. Tuvo un accidente Charlotte, ¿eh? Tuvo un accidente en su casa. No me gusta hablar de, bueno, obviamente, ¿no? De primicias en este caso porque es algo que le pasó a ella y que le afectó a su salud por lo que me está llegando. Y vamos a escuchar lo que dice Charlotte. ¿Le parece? Vamos a escuchar lo que dice Charlotte en este audio porque teníamos la nota con ella hoy, súper vendida. Nunca había hablado a fondo de todo lo que ocurrió, de toda la situación y me parece que amerita saber qué fue lo que pasó. Yo les decía a ustedes, Charlotte, es raro que desaparezca. Es raro, es muy profesional. Pero bueno, se ve que algo le había pasado y ahora lo explica ella. A ver. Hola, Juan, ¿cómo estás? Te quiero decir que no voy a poder hacer la nota porque me choqué la puta mano y estoy yendo a la guardia porque me duele muchísimo. Así que bueno, perdón. O sea, voy a poder hacerla otro día. Hoy no. Bueno, tranquila, Charlotte, tranquila, tranquila. Primero está la salud. Charlotte se acaba de accidentar en su casa. Charlotte que tenía una entrevista pautada con nosotros. Iba a hablar conmigo hoy en Mitre Live y se ve que, bueno, por este accidente que acaba de tener, repito, lo acaba de tener en su casa, bueno, se dirigió a la guardia directamente, ¿no? Bueno, vamos a escuchar de nuevo el audio de Charlotte porque la verdad es que no deja de ser una noticia fuerte, ¿no? En este caso, a ver. Hola, Juan, ¿cómo estás? Te quiero decir que no voy a poder hacer la nota porque me choqué la puta mano y estoy yendo a la guardia porque me duele muchísimo. Así que bueno, perdón. O sea, voy a poder hacerla otro día. Hoy no. Bueno, se chocó la mano, Charlotte. Bueno, la verdad es que estoy un poco sorprendido. Esperemos que se pueda recuperar, que esté bien, porque la verdad, si se dirigió directamente a la guardia debe haber sido algo muy doloroso. Ella lo decía, que tenía un dolor tremendo, lo acaba de decir. Charlotte Canigia se acaba de accidentar en su casa cuando tenía que salir al aire en Mitre Live. Es por eso que con esta situación se vio imposibilitada de poder dar la nota. Vamos a escucharla de nuevo a Charlotte y ya, bueno, la verdad que le mandamos un beso grande, Charlotte. Ojalá que se pueda recuperar prontito y podamos tenerla en el programa. Hola, Juan, ¿cómo estás? Te quiero decir que no voy a poder hacer la nota porque me choqué la puta mano y estoy yendo a la guardia porque me duele muchísimo. Así que bueno, perdón. O sea, voy a poder hacerla otro día. Hoy no. Bueno, ahí está. El mensaje de Charlotte Canigia aclarando la situación. ¿Qué es la situación? ¿Qué es la situación?